Paco, este es un vídeo, ¿no? Nada de vídeo, pelín roja. Estoy vivo. Lo siento, de verdad, siento que me has hecho pensar que estaba muerto, pero... No me quedaba otra. Se acusaba a mi hermana, me acusaron de lo de Smith, lo de Salazar. El CNI no me dejaba vivir. No me quedaba otra, lo siento.